Nadie quiere quedarse Está en el viento que pasa por aquí Nadie quiere intentarlo El tiempo pasa muy despacio Por suerte tienes algo Que nadie tiene espera Que salga el sol Siente el calor humano Siente tu vida correr por tus manos Sabes que nunca se acaba Y lo que pasa es que pase mañana Hablamos de amor Sabes que nunca se acaba Y lo que pasa es que pase mañana Hablamos de amor ¡Suscríbete al canal! Nadie quiere quedarse Está en el viento que pasa por aquí Nadie quiere intentarlo El tiempo pasa muy despacio Sabes que nunca se acaba Y lo que pasa es que pase mañana Hablamos de amor Sabes que nunca se acaba Y lo que pasa es que pase mañana Hablamos de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.